En los programas de responsabilidad social que se maneja dentro de las empresas, el Banco de Vivienda de San Gil creó su propia fundación denominada Cultivarte y con una alianza con la Administración Municipal de San Gil se están realizando actividades encaminadas al aprovechamiento del tiempo libre a niños, niñas de 7 años y adolescentes hasta los 17 años, donde a través de actividades lúdicas, culturales y deportivas se busca el fortalecimiento de los valores de cada individuo. Los interesados en ser parte de estas jornadas sociales se deben acercar al Centro de Convivencia ubicado junto a la Estación de Bomberos. El programa Cultivarte cuenta con cuatro espacios y cada espacio tiene actividades específicas. Esos cuatro espacios son sala audiovisual, donde proyectamos películas, vemos videos, hacemos cineforos, actividades lúdicas como karaoke, ejercicios como zumba. En el aula virtual en este momento tenemos la Jornada de Educación Financiera, una alianza que se realizó con el Colegio San Carlos. Ahí vemos también cursos de internet o cursos de páginas que vayan muy involucradas y muy afines a nuestra actividad. La ludoteca, donde están los juegos didácticos para todas las edades y la sala de expresión, donde hacemos las manualidades, ocupamos esa área para hacer pintura, para hacer manualidades, para recibir la clase de arte. En la mañana estoy realizando las jornadas, en este momento jornadas de Educación Financiera y eso me toma toda la mañana. Para los niños que quieran venir de manera libre y espontánea, los recibo en las horas de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, hasta las 5 y media, máximo hasta las 6, tenemos plazo de recoger a nuestros hijos. Los niños que de pronto estén en esa contra jornada, que estudien en la tarde, pues no van a tener la posibilidad de venir en la tarde por su jornada académica, entonces los invitamos a que hagan parte de estas actividades los sábados de 9 a 12 de la mañana. 1.200 jóvenes y niños ya han participado de este programa. De esos 1.200 niños, pues tengo incluidos los niños que están en este momento en jornadas de Educación Financiera, ellos han venido, después de haber realizado la jornada, pueden venir de manera libre y espontánea, pero pues, lo que les digo, previa inscripción. Entonces los niños que de pronto no están incluidos en esas jornadas de Educación Financiera, pueden venir de manera libre y espontánea, presentarse con su documento de identidad, el nombre del representante o de su acudiente, con el número celular y número de cédula del acudiente, y algunos datos que se piden en el registro, y de esa manera pueden empezar a disfrutar del programa. Son programas totalmente gratuitos, en este momento contamos con un profesor de Actividad Física, licenciado en Educación Física, en alianza también con el hospital y la alcaldía, por medio de la coordinación del PIC, el profesor de Arte y Pintura, que es una persona muy reconocida en el Instituto de Cultura y Turismo, contamos con un profesor de Música, también es un profesional del Instituto de Cultura y Turismo, entonces la idea es que proporcionarle a los niños actividades lúdicas, recreativas, culturales, deportivas, para que aprovechen el tiempo libre. Y para este jueves, la Fundación Cultivo Arte organiza su gran celebración de la fiesta de los niños. Calle 22, número 932, o preguntan por el programa Cultivo Arte, y con muchísimo gusto les recibimos la inscripción, para que puedan participar este jueves de la celebración del Día de los Niños. Los niños que deseen venir con un disfraz, que quieran venir disfrazados, o acá le podemos pintar la carita, o dar un antifaz, pueden hacerlo, los niños que no quieran o no tengan esa idea del disfraz, no pasa nada. Igual son bienvenidos, pero deben inscribirse con anterioridad. Trabajamos desde las 8 de la mañana a las 12 del día, y en la tarde de 2 a 5 y media.